Trabajando hace varias semanas, precisamente con todo lo que significó la novena de la Virgen de la Candelaria, el pasaje a Uquía, una procesión que es tradicional de acá en Humovoca, y que ya une a cientos de peligreses que hacen este trayecto. Luego ya con la novena, con los diferentes aditivos que esto tiene, el baile de los amilantes, también la serenata de la Virgen de la Candelaria, que fue ayer. Y, por supuesto, esta noche ya la víspera, con todo lo que es el tradicional baile del Torito, que es una representación en honra a nuestra Virgen, y que significa, bueno, a todo el pueblo con una algarabía, y demostrando esa algarabía en plena calle. También, de la misma manera, luego ya los fuegos artificiales, que son en honor y en honra a la Virgen de la Candelaria, y, por supuesto, también ya, también en la festividad, los músicos hacen también su ofrenda, hasta las doce de la noche, cero una de la madrugada, y luego ya se retiran para que mañana podamos, en la misa, congregarnos todos los peligreses, para dar también esta ofrenda de fe y de gratitud que tiene el pueblo de Humovoca hacia nuestra querida Virgen de la Candelaria. ¡Gracias!